a que participara en estas sesiones de análisis y comentario a la obra del maestro Bolívar Echeverría. Agradezco a los presentes su atención. Comienzo por decir que algunas obras se publican sin que ese haya sido el propósito del autor, ya que quizá de aquellas ideas ahí contenidas y que acaso cruzaran por su mente como vientos furfianos, él no espera que vayan a convertirse más tarde en motivos y temas de investigación y discusión académica, aunque sí lo sean de discusión más amplia, intelectual. Agrego aquí que definición de la cultura es una de esas obras, pues como todos deben de saber, las lecciones y digresiones fueron escritas como notas para exposiciones acaso más detalladas para su Cátedra de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Al respecto, llamo la atención sobre otras dos obras que ya han demostrado su importancia como formadoras de disciplina académica y que tampoco fueron pensadas como obras publicables. Me refiero al curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure y a la introducción a la etnografía de Marcel Mauss, pues ambas son resultado de los apuntes tomados en clase por devotos alumnos que luego pusieran en orden y redactaran un texto, los que ahora conocemos, intentando captar y transmitir la atención verbal, el sabor y el grano del habla tan difíciles de pasar de boca y gestos de su creador al papel impreso. Antes de conocer el programa de estas jornadas de homenaje a Bolívar Echeverría, solamente sabía que debía hablar sobre esta obra, Definición de la Cultura. Pensé en ese entonces que con la seguridad de que la mayoría de ustedes la había leído, no tendría que analizarla, no tendría que decir de qué se trata, de qué trata, ni de su conclusión. Y pensaba decirles a los que no la hubieran leído que ojalá este relato los animara a hacerlo. Quería más bien referirme al impacto causado por su lectura en jóvenes universitarios a lo largo de varios años de tener la obra como texto obligatorio en un programa de licenciatura en Antropología y que en ese contexto podría referirme a varias cosas de las que trata y a su conclusión. Me parece ahora que puedo brevemente referirme a las dos cosas. Y es que el pensamiento que se percibe en Definición de la Cultura, el espíritu que la ha diseñado, tiene rasgos afines a maneras de pensar y realizar antropología. Me explico brevemente. Algunos antropólogos definimos el objetivo de nuestra disciplina como un estudio de la especie a través de sus diferencias no específicas, o por decirlo de otro modo, culturales. La definición es cómoda, pero exigente, ya que concebir un objeto con esa magnitud implica mirar al hombre desde su dimensión natural y biológica hasta la imaginaria, política, social, estética por lo menos. Las mejores propuestas de esta mirada conciben a la criatura, hombre, como alguien que se forma formando simultáneamente las condiciones para su formación. Así, sólo una triple combinación de naturaleza, técnica e imaginario podría dar como resultado al hombre. El estilo de concebir la realidad de manera tripartita es muy del gusto de algunos colegas, independientemente de sus posiciones teóricas, y tiene, por supuesto, que ver con la arquitectura hermenéutica a la que nos sometemos para construir nuestra idea del mundo. Pensamos que una propuesta hipotética tripartita tiene la ventaja de que otras han hecho lo mismo en otros terrenos de nuestro conocimiento, como las etapas civilizatorias de Morgan o Tyler, la división que los arqueólogos hacen del pasado en Mesoamérica entre clásico, clásico y posclásico, el subjetivo triángulo culinario de Levi-Strauss, o la idea de la ideología tripartita de las religiones arcaicas indoeuropeas de George Dumecil, amén del triángulo consonántico de los lingüistas, el famoso PTK. Pensar de manera tripartita el mundo no es una hazaña menor cuando lo que solemos hacer es pensarlo de manera bipartita. Dual, por lo menos, tiene la virtud de que ante un conflicto interpretativo, una de ellas tiene el poder de alentar la reflexión, ejerciendo igual presión a las otras partes, o impidiendo la polarización mecánica. Esta arquitectura puede verse en otros terrenos de estar en el mundo, desde la idea de la Santísima Trinidad y las tres fuentes y partes del marxismo de Lenin, hasta los ejemplos banales, el mejor amor es entre tres, el hat-trick de los futbolistas, en la cama de dos siempre hay por lo menos tres, o uno, dos y tres, qué paso tan chévere. Pero lo que importa aquí es que algunas muestras del pensamiento más crítico se organizan de este modo. Llegados a este punto, advierto que la idea de explicarse el dominio de la cultura sólo es posible para el autor, haciendo una triple combinación de teoría crítica, teoría semiológica y de modelo estructural. mirada caleidoscópica y oficio de ensamblaje para sintetizar la postura, para sintetizar el armado de la realidad que aparentemente no tiene figura. Esta combinación es el primer atractivo que tiene la obra para estudiantes de antropología de la Universidad de Veracruzana que trabajan conmigo. El segundo atractivo de la obra tiene que ver también con nuestros vicios cognoscitivos. Algunos creemos que existe una tensión esencial, básica, de la vida humana, la que dice que para ser hay que dejar de ser, es decir, la idea de la transnaturaleza. El hombre solamente es en la medida que deja de ser natural, pero sin olvidarse de ello. Su orden genético está entreverado con el orden imaginario, pero éste sólo es posible con el orden técnico, que no pertenece a ninguno de los anteriores y que sólo es posible entreverlo también mediante la estética, es decir, aquel resultado de la eficacia y el placer en la reproducción de la especie. Para ellos, para mis estudiantes, para mí, la transnaturaleza sólo puede apreciarse en su más compleja magnitud en la evanescencia. El hombre es comunicación él mismo y es hombre por el proceso comunicativo, evanescencia de la naturaleza y la cultura, pues no solamente la identidad es evanescente, he aquí la segunda complicidad con el texto. Apoyado al Benjamín, Bolívar Echeverría nos dice que el mundo se hace a partir de compromisos históricos. Verabregunden, dice, con el cosmos, con la naturaleza vegetal, animal, mineral, con el espacio, con el territorio, con los que llamamos parientes, amigos, con ciudadanos, con nacionales. Todas ellas, elección cultural y civilizatoria. Tales compromisos son pactados y cumplidos de muchas formas, fundamentalmente mediante los mitos, pues todo mito es compartido por lo menos por dos, los rituales y otras formas narrativas de lo imaginario, el tiempo y sus variantes, la reproducción y sus formas, la comunicación y sus perversiones. Compromisos entre la permanencia y la evanescencia, es decir, ejercicios de libertad del hombre ante la elección múltiple que puede hacer estando en el flujo, como dice nuestro autor. La discusión entre Sartre y Levi-Strauss que aquí se señala, señala al mismo tiempo los límites de esa libertad, de esa autonomía. Es aquí donde los estudiantes y yo entrecruzamos al pensamiento de Echeverría con el de Cornelius Castoriadis. La libertad de Echeverría es acaso el proceso de desbastar la caverna de Castoriadis para que aparezcan otras figuras, otras evanescencias. Esta es la tercera complicidad que sentimos en su lectura y discusión. Mis estudiantes no han hallado mejor manera de entender una de las exigencias que defendemos de la antropología como disciplina, su carácter holista, es decir, totalizante, que cuando el autor se apoya en la descripción que hace Malinowski, ese antropólogo tan apreciado en nuestro medio a pesar de sus errores o quizá por ellos mismos. Esa descripción de Malinowski de la construcción de una canoa para probar justamente el carácter totalizante del hecho social. Significa también para ellos, para los estudiantes, suponer que el objetivo básico de los hombres es su propia reproducción individual y social. Pero, advertimos que no es solamente mérito de Malinowski esta constatación. Tenemos ejemplos coloniales en nuestro propio país, como es evidente en la relación de las idolatrías, supersticiones, vanas observaciones de indios del Obispado de Oaxaca, de Fray Gonzalo de Balsalobre, escrita en 1654, donde se dice, este y otros maestros que ahí hay y en la lengua vulgar y corriente se llaman letrados y maestros, han enseñado continuamente los mismos errores que tenían los mismos errores que tenían en su gentilidad, para lo cual han tenido libros y cuadernos manuescritos de que se aprovechan para esta doctrina y en ellos el uso y enseñanza de trece dioses con nombres de hombres y mujeres a quienes atribuyen varios efectos, así como para el régimen de su año, de donde con sortilegios sacan la variedad de sus respuestas mágicas y agoreras, como para todo género de caza y cualquier pesca, para la cosecha de maíz, chile y grana, para cualquiera enfermedad y para la medicina supersticiosa con que se ha de curar, y para atajar los trabajos y muertes que no lleguen a sus casas, para el buen suceso en las preñeces y partos de sus mujeres y para que se logren sus hijos, para los cantos de pájaros y animales que le son agüeros, para los sueños y su explicación y el suceso que han de tener en lo uno y en lo otro y para reparar los daños que les pronostican. Finalmente, para cualquiera cosa que necesitan, ocurren a uno de estos letrados o maestros, los cuales, echando suertes con trece maíces, en referencia de los dichos trece dioses, les enseñan a hacer horrendas idolatrías y sacrificios al demonio, mezclándolos con muchos ritos y ceremonias supersticiosas. Otra vez, aparece la relación que une la reproducción a las creencias, volviéndolos una unidad diferenciada. Sobre esta reproducción puede edificarse todo, el mundo es actual, pero posible, esa es su totalidad. Idea que ha hecho que los estudiantes regresan a aquella otra donde la concreción de la realidad por las múltiples determinaciones de las que ya nos había dicho Karl Marx. Esta lección es el mejor guiño cómplice que se puede tener de un autor consagrado y el ánimo de leerlo se acrecienta ya que permite entender otras posibilidades eficaces del mito y el ritual como instituciones imaginarias. Pero también tenemos otro ejemplo, el de la unidad del mundo como lo prueba el folio 16 verso de la historia torteca-chichimeca en donde un torbellino de agua y un torbellino de fuego son la unidad del mundo. Y así son cuatro las complicidades encontradas hasta ahora entre esta concepción de la antropología y el problema planteado por el texto. No es menos importante para ellos la consideración del homo semióticus pues es el desdoblamiento de lo que hizo posible la sociedad humana según otro de nuestros clásicos la reciprocidad proceso que permite pensar que todos se transforman entre sí porque todos se comunican y que se comunican porque se necesitan y se necesitan para transformarse en una cadena interminable que viene a resultar precisamente en lo político la concreción de deseos y aspiraciones ahora sí humanas a través del código es decir la función metalingüística del proceso comunicativo y campo instrumental al mismo tiempo y a través del mensaje es decir la función poética del habla y de la lengua todo esto significa la imposición de un principio de realidad por supuesto ya que quiere decir que se pueda decir que signifique que establezca realidad y que haya respuesta lo que implica a su vez una voluntad de saber la política es así la imposición de un código pero también la aceptación de su necesidad ya que contiene un proyecto de autorrealización dentro de lo actual y efectivo dentro de lo posible o potencial esas ideas afirman para los estudiantes la necesidad de estudiar a sus propios clásicos pues encuentran precisamente en Echeverría el uso crítico de tal tradición de pensamiento y vamos contando alegremente cinco entrecruzamientos de la antropología como disciplina con la propuesta contenida en esta obra si por modernidad hay que entender una forma de totalización civilizatoria y si por realidad hay que entender el posible o potencial y el actual o efectivo entonces este doble juego de que una totalización puede ser efectivo o potencial es lo que puede indicarnos que nos ubicamos en varios circuitos de conexión con esa realidad producto como sugiere Echeverría de un cambio tecnológico que afecta a la raíz misma de las múltiples civilizaciones materiales del ser humano esta idea es una de las que más hondo han calado en la formación de algunos estudiantes de antropología preocupados porque tal totalización civilizatoria en la lucha por imponerse no solo someta sino destruye a otras totalizaciones que conviven con ella y un desafío ha aparecido en su horizonte intelectual la posibilidad de una modernidad sin capitalismo como es el propio desafío del maestro Echeverría pensar en conceptos que puedan comprender las distintas maneras de vivir el capitalismo es una de las propuestas más fértiles voluptuosas y eficaces que pueden encontrarse en la obra la noción de etos histórico rebasa con mucho a la de la vida cotidiana porque permite ver las conexiones e inconexiones de los hombres y mujeres más allá de los objetivos expresados en tantas maneras de demanda la idea de Echeverría de que el mundo de la vida es siempre un acondicionamiento del cosmos como un conjunto posible de valores de uso o valores relativos a su disfrute resulta francamente provocadora para aquellos a quienes se les pide pensar en ese mundo alternativo ya que de suyo se entiende el carácter contradictorio de la modernidad que proponiendo acabar con todo lo que sujeta y empobrece a los hombres acaba por crear otras formas de dominación y enajenación lo que redobla la búsqueda de un etos que pueda conciliar el disfrute y la libertad este es el sexto elemento atractivo de la obra de la que estamos hablando digresión uno sobre la cultura oscuro objeto del deseo no hay palabra más maldita más prohibida para los antropólogos que la palabra cultura si a mediados del siglo pasado dos ociosos colegas señalaran la existencia de un centenar y medio de conceptos de cultura hay que suponer que ríos de artículos han corrido debajo de los puentes disciplinarios y que el luxo de la palabra no respeta límites periodistas conductores de televisión animadores del teatro blanquita gobernadores de los estados rectores de universidad y el policía de enfrente todos hablan de cultura pero la confusión no es solamente exterior a los formales y pocos sutiles muros académicos también dentro hay desacuerdos a los que no quiero referirme sino solamente señalar en este ejemplo a cierto etnólogo francés de apellido de escolar que señalaba que acaso la división comprensiva que siempre hemos utilizado como oposición para la comprensión del mundo en términos de naturaleza cultura era solamente un artificio cognitivo de occidente es decir una violencia epistémica frente a otros que no suponen tal división buenas intenciones nos apremiarían a aceptar tal duda sin embargo basta haber observado y reflexionado algunos rituales de no importa qué parte del mundo para ver cómo estos son pequeñas estrategias para no volver a la confusión al caos a la naturaleza y que se ha elegido una alternativa que implica ordenamiento represión administración de las ventajas y desventajas búsqueda del disfrute y la permanencia por eso la cultura es un dominio la otra parte del caos y todos los elementos que de esta situación se derivan nacen serán culturales pero no cultura ¿cómo entender este dominio? la obra a la que nos estamos refiriendo sostiene algunas ideas atractivas dice Bolívar Echeverría en todos los casos imaginables la reproducción social del ser humano requiere para su cumplimiento de una precondición que resulta si no ajena si de un orden diferente al de las condiciones operativas reconocibles en la perspectiva funcional de la vida animal y su derivación humana Echeverría 2001 página 20 tal precondición agrego sin embargo es el proceso mismo de la adquisición de un código complementario meramente biológico el hombre crea cultura en la medida en que se crea como criatura humana la cultura es en ese sentido el dominio de su autonomía la auto auto elección de una criatura por ser algo más que ella misma ser humano es la mayor libertad del humano la tarea de mayor compromiso lo cual significa lealtad placer gratificación la historia de los sujetos humanos nos dice Bolívar Echeverría sigue un camino y no otro como resultado de una sucesión de actos de elección tomados en una serie de situaciones concretas en las que la dimensión cultural parece gravitar de manera determinante observaría que la dimensión cultural no gravita sino que ellas son las elecciones tomadas los actos que las criaturas eligen y no otros y que esas elecciones resultan en un imaginario que se instituye instituido agrega el maestro Echeverría la dimensión cultural es un factor capaz de inducir el acontecimiento de hechos históricos agrega nuestro autor que les imprime a tales hechos un sentido pues hay algo que rebasa y trasciende la realización puramente funcional de las funciones vitales del ser humano sobradamente pensamos que las manifestaciones de esa dimensión no ocultan sino muestran en su complejidad los antagonismos las oposiciones los recortes de la falta de acuerdos de los hombres en sus diferencias que ella es un terreno de confrontación y lucha menos de opuestos que de diversidad que de diversidad con su idea de la dimensión cultural el autor se refiere a una realidad que rebasa la consideración de la vida social como un conjunto de funciones entre las que estaría la función específicamente cultural nos referimos dice a una dimensión del conjunto de todas ellas a una dimensión de la existencia social con todos sus aspectos y funciones que aparece cuando se observa la sociedad tal como es cuando se empeña en llevar a cabo su vida persiguiendo un conjunto de metas colectivas que la identifican o individualizan en la página 45 la cultura es una totalidad por lo tanto y las distintas maneras de vivir esta dimensión son las distintas formas en que nos realizamos en nuestra autonomía y en nuestra identidad hay pues un código fundamental naturaleza cultura a partir de la cual se definen los otros códigos que los hombres crean para su vitalidad y su destino no es extraño entonces que este dominio obligue a la diferencia a la diversidad que sea un reclamo en contra del uno en contra de Babel séptima complicidad no podría sino terminar con este número donde expondría la última de las ideas que hay que hoy se han presentado acerca del impacto de la obra en las nuevas mentalidades que seguirán investigando el mundo dice Bolívar Echeverría que en la dimensión cultural la reproducción de la vida es de hecho la reproducción de la identidad es decir de su sociabilidad física y política y que ello no puede sino reproducir los conflictos emanados de la subcodificación que nos hace únicos y diferentes de este modo la cultura es el cultivo crítico de esa identidad o dicho de otro modo ella pone a prueba la eficacia de un compromiso vigencia de una subcodificación la eficacia de un compromiso esto es la reciprocidad el encuentro con los otros no es raro entonces que los momentos culminantes de esa puesta en prueba sean cuando los humanos tratan de conciliar el azar y la necesidad el orden y el desorden lo propio y la alteridad las posibilidades físicas y lo extraordinario la destrucción y la creación de los signos dicho de otro modo la fiesta el juego el arte la dimensión cultural es así la existencia en ruptura la persecución obsesiva de una sola experiencia cíclica la experiencia política fundamental de la anulación y el restablecimiento del sentido del mundo de la vida de la destrucción y la reconstrucción de la naturalidad de lo humano es decir de la necesidad contingente de su existencia digresión 2 la novela policiaca definición de la cultura puede leerse como una novela policiaca en cada capítulo el autor nos ofrece un dato sobre el asesino del que no sabremos el nombre sino hasta el capítulo final así se nos promete en cada capítulo decirnos que es cultura pero la trama lo complica y solo lo sabemos hasta el final para nuestra fortuna porque entonces entendemos en cada capítulo cada acción del asesino es decir de la cultura y sabemos que ese es el plan que para entender el primer capítulo debemos de entender el último dejo de lado otros aspectos tan importantes como los que se han mencionado hoy aquí mi idea es que el diálogo comience no que se acabe y lo dicho hay y lo dicho es que hay aquí un punto de partida no de llegado muchas gracias muchísimas gracias bueno vamos a abrir un pequeño espacio de reflexión de preguntas de comentarios de comentarios ¡Gracias!